y hola 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 qué tal aventureros el día de hoy pues les vengo a traer una nueva información y es que el día de hoy vamos a ver la reacción de mariana de su videoclip tempura la verdad es que el clip tempura estuvo muy picante porque habían escenas muy fuertes entonces el día de hoy les vengo a informar donde yo lo se pone enojado porque mariana hizo el videoclip pero hay que entender que esto es un profesionalismo así que aventureros aquí les dejaré un clic y un avance donde nando también reacciona cuando veo el videoclip de mariana tempura mariana está muy contenta por su fin de tempura pero nando le dice algo muy estremedor y es que nando le dice que se acabó de loriana entonces yo también se enoja así que vamos a ver sin más que decir aventureros suscríbete y activa la campanita notificación y vamos a ver la vídeo reacción si te gustó aventurero esta canción que hizo mariana llamada tempura pues te invito a que te suscribas y actives la campanita notificación porque de verdad estuvo muy buena para mi opinión estuvo muy profesional fue una canción muy buena y que se va a posicionar y se va a servir a aventureros así que sin más que decirles aventureros yo me despido y antes de despedirme aventureros les quiero decir que tengo la partida de unirse ustedes se pueden unir y tendrán stickers de yoloriana sin más que decir nos vemos aventureros de corazón